La maestra observa su novicia con más cuidado aún. Cuando la ve pasar largos momentos en la capilla, de rodillas, inmóvil, el rostro iluminado, piensa que tal vez está enferma y que tiene que tomar aire. Para sacarle de este recogimiento, que molesta incluso a muchas religiosas menos fervorosas, la madre le manda que cuide la burra y su cría en el bosque de los avellanos del monasterio. Allí, en el bosque, Jesús le da a conocer las profundidades del misterio de su pasión. Esa gracia fue para Margarita María el origen de su gran amor por la cruz. Recuerda que es Dios crucificado con quien te quieres desposar. El camino será largo, doloroso y difícil, ya que Dios le pide a su elegida que se ofrezca para reparar los pecados de los pecadores. Misión difícil, casi incomprensible, y sólo los gozos místicos concedidos a Margarita María podrán ayudarla. Jesús le revela que sólo a través de él podrá lograrlo. Te doy la llaga de mi costado para que hagas de ella tu morada actual y perpetua. Esa llaga antes abierta es el lugar en que Margarita María deberá vivir la vida de Dios hecho hombre. Mora en mí como yo moro en ti. Cuando trabajaba con el uso de cáñano, Margarita se pone habitualmente fuera de la capilla en un pequeño patio. Allí un día tiene la visión de los serafines que cantan las alabanzas del corazón de Jesús y le piden que se una a ellos para glorificar al sagrado corazón de Jesús. Ellos en la gloria y ella en el sufrimiento. Y es que el sufrimiento es la parte reservada para Santa Margarita María. Es así como el corazón de Jesús la preparó a las grandes apariciones. Entre las muchas que recibió, presentamos las tres más importantes. Primera aparición. Un año después de su profesión, Jesús le manifiesta su corazón por primera vez. Es el 27 de diciembre de 1673, fiesta del discípulo amado San Juan que reclinó la cabeza en el pecho del Maestro durante la última cena. El jueves santo, mientras ella estaba reclinada en el pecho del Señor, Él le dijo amorosamente, Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti. No pudiendo contener en Él las llamas de su ardiente caridad, es manester que las derrame valiéndome de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Después Jesús introduce el corazón de Margarita en el suyo y se lo devuelve todo abrazado en el fuego del amor diciéndole como señal de que no es pura imaginación la gracia que acabo de concederte. Y si el fundamento de todas las que te he de hacer aún te quedará para siempre dolor de tu costado aunque he cerrado yo mismo la llaga. El mensaje es clarísimo. Dios, que es amor, se ha volcado por entero al hombre. Él nos ama apasionadamente, infinitamente, nos ama hasta la locura. El mayor signo de ese amor es la muerte de Cristo. Por eso aparecen las señales de la pasión. Pero el hombre no se da por enterado. Tiene un vacío infinito en su corazón que nada ni nadie puede llenar sino sólo Dios. Vive en la angustia, en el sufrimiento, sin saber que tiene siempre abierto el corazón de Dios que lo espera para hacerlo plenamente dichoso. La devoción al sagrado corazón desde siempre ha estado en la piedad de la iglesia y numerosos santos y místicos la han manifestado en sus escritos y en sus vidas. Los mismos fundadores de la visitación le daban un lugar importante.